Hola amigos, que tal están? Aquí estamos con un nuevo video y estamos de regreso en el canal con más de FIFA 17 Y por supuesto, hoy un episodio más de nuestra serie, Jugando Sin Monedas Un episodio más en el cual hoy comenzamos la séptima división Y bueno, pues como ustedes saben, hoy es el día de reforzar nuestro equipo Porque bueno, ustedes en el episodio anterior han votado por dos opciones para contratar el día de hoy Hoy tendremos dos nuevos jugadores Y estos son los resultados de la votación del último episodio Al final, ustedes han decidido que el jugador que debemos contratar el día de hoy es Oscar y McCarthy Han ganado por amplia diferencia Así que con las 5.000 monedas que tenemos en estos momentos Las cuales hemos recolectado, pues por supuesto, avanzando de división Las gastaremos contratando a Oscar y McCarthy Estaba mirando cuánto vale el jugador IF nuevo que ha salido Y bueno, pues está por encima de las 19.000 monedas Más o menos, 20.000, 18.000 monedas Seguramente si seguimos ganando divisiones lo podemos contratar Porque de momento Gignac es el jugador clave en el ataque Oh, acá hay un Oscar Oscar, en estos momentos 2.700 monedas Lo vamos a comprar, ahí está Tenemos a Oscar, he pagado 200 monedas de más por él Pero es que este tenía 45 contratos Y aparte de eso, una carta de motor Ahí está, le damos en el club Y tenemos a James McCarthy Ahí está, le vamos a comprar ahora solo 22 contratos Es un jugador que está ya por descarte O sea, es de estos que venden súper baratos Pero ahí va a servir un montón Lo vamos a colocar de medio campista defensivo Y vamos a ver cómo queda nuestra plantilla Le vamos a cambiar a jugador Y buscamos a James McCarthy Tiene que subir muchísimo la valoración de nuestro equipo Y también tiene que subir un montón Lo que sería la química, ¿no? Vamos ahora a cambiar aquí por Oscar Ahí estamos Oscar de 83 en valoración 75 en química Solo nos queda por cambiar el portero Y los dos laterales Y queda todo nuestro equipo de la Premier League Ok, vamos bastante bien Aún me quedan varias monedas Vamos a jugar un partido para probar nuestro equipo Y pues a ver cómo nos va, ¿no? Esperemos Guignac la pueda meter Y espero poder conseguir las 19.000 monedas que vale para... Las 19.000 monedas que vale Guignac para poderlo comprar Solo llevamos 3 derrotas 14 victorias El Newpy viene imparable Y bueno, vamos con un partido más Se viene el equipo de nuestro rival Y... Oh, por favor, equipo de la Liga Santander Y aparte eso viene con un jugador en defensa Yves No va a estar nada fácil Bacambú arriba en ataque con... Si no estoy mal, es Pato Y bueno, por otro lado quiero comentarles Que si antes de este video Han visto que he subido nuevamente El video de... El Penalty Challenge Es que YouTube me le ha puesto derecho al doctor Y lo he tenido que volver a subir Así que... Pues esa es la razón Por lo que lo he tenido que volver a subir Y el anterior lo he tenido que borrar Vamos Ahí está Andy J Vamos a buscar a nuestros nuevos jugadores A Oscar y a McCarthy Uy, bien Guignac Ahí está Anrabat, nuestro delantero estrella Vamos Buscamos a Oscar Se hubiera seguido con la pelota Oscar ¡Uy! Salve al portero el primero Por favor, Oscar O sea, eso debió haber sido el primer gol Uy Suerte ha tenido el portero ahí Vamos a buscar al grande A Guignac ¡Oh! Y mete el primero Tiene que haber sido Guignac Ahí está, amigos Este man es una máquina Ahí está Se adelanta a todos Y el cabezazo lo termina metiendo Guignac ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Roba Roba ¡Uy! ¡Tapa! ¡Tapa! ¡No! ¡El palo! ¡Oh! ¡Tapa! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ya son una máquina este man! Las dos tapas Que se acaba de hacer Increíble, la verdad Nuevamente Va Cambu Ya viene aquí Sagna Vamos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, equipo Aguanta, equipo A ver nuestro portero Le bloqueamos el tiro Vamos a enrabar Ahí está el contragolpe Guignac se abre Vamos Viene el segundo Viene el segundo Se come la mague ¡Pum! ¡No! ¿Cómo me lo he comido? ¿Cómo me lo he comido? ¡No! ¡Venga! ¡Increíble! ¡Oh, Dios! Ahora es Back and Boop ¡Vamos, saco! ¡Vamos, saco! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Y el otro llega! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oscar! ¡Ahí está! ¡Me distancias! ¡Oscar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡No! O sea, es demasiado zurdo Oscar Cinco paradas hoy de Jansson ¡Mírala! ¡Pum! ¡Uy! Por el medio de las piernas Y el balón que va a estrellarse en el palo ¡Vamos! ¡Rancey! ¡Uy! ¡Guignac nuevamente! ¡Y llega de atrás saco! ¡Vamos! Mi rival sigue defendiendo Busca la pared de Oscar ¡Guignac solo! ¡Guignac con la definición! ¡Uy! ¡Buena el portero! ¡Vamos! Ahí está Bueno, córner Otra vez Rancey buscando al grande ¡A Guignac! Ahí está ¡Pum! Bueno, bueno, bueno Esta vez no la pudimos ganar Pero el balón sigue siendo el ñope ¡Guignac! ¡No! ¡Qué mal le ha pegado, hermano! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Nos salvamos! Por poco nos empatan finalizando el primer tiempo ¡Rafiña! ¡Mira! Ahí está ¡Es Gui! ¡Uy! ¡Cómo se lo lleva Guignac! ¡La ruleta! ¡Pum! ¡Oh! ¡La clava Guignac! ¡Segundo gol del día de Guignac! Ahí está Una máquina, la verdad Para definir a ese tipo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viene Pato! La defensa mía es súper lenta A ver si sacó A ver si sacó A ver Aguanta, aguanta Ahí está Venga, Pato Se lo está jugando demasiado Ahí está McCarthy el corte ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Oh! ¡Salva otra vez Jansson! ¡Figuriente todo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡2 a 1! Ahí sí Que no había nada que hacer Para Jansson ¡Oh, oh! Arda Turán Y viene Aguanta Vamos Estoy en el centro Estoy en el centro Estoy en el centro ¡Uy! Ese balón ha pasado Por el área mía ¡Gana Guignac! ¡Oh, falta! ¡Eh! ¿Qué? No pinta la falta No pinta la falta Que se viene Anrabat El pase al centro ¡Oscar! ¡Tómala! ¡No! A la esquina Malición No, 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 no Nuevamente Pato Nuevamente Pato Ahí está ¡Uf! ¡Qué robo! ¿Y cómo sale? Haciendo sombrerito Y todo ¡Por favor! Lo que se inventa en el área Ahí sacó Llega el pitazo final Nuestra primera victoria Del día de hoy Bueno Al principio el partido Estaba sencillo Luego se complicó un poco Pero Guignac Nos da los goles 9-1 para Guignac Por nuestro lado Bacambú fue el mejor Del otro equipo Y recibimos 667 monedas Ok Nuestros primeros Tres puntos De la séptima división Empezamos bien Comienzan a cansarse Nuestros jugadores Y acabarse En los contratos También Esto se pone feo Vamos con un partido más Segundo partido Del día de hoy A ver cómo nos va Estamos con Nuestro siguiente rival Y se viene Equipo chetado De la Premier Esto sí que va a estar complicado Bravo en el arco Smalling Y David Luiz En defensa Walker Esplicueta Por favor Sturridge En delantera Esto no va a estar fácil Amigos Esto no va a estar fácil Esperemos no sea Hoy la cuarta derrota Del New P Ok Primer recuperación Vamos Anrabat Oscar Ahí está Guignac Se lo llevó Guignac Y ¡Pum! Ok Balón de Anrabat Saca atrás Oscar El portero sale Y se salvan Se salvan de primero Oh no Lo va a tener muy difícil Este tipo Que es de Plata Contra Martial Ahí está Cerramos con McCarthy Aguanta Aguanta equipo Aguanta equipo Se me va a ir Oh Se le dio el peor en el palo Me salvo Bien 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 Venga Ahí está Anra 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 Uy Me la he tapado Por favor Era el primero ¿Qué es? ¿Ese no es bravo? No Era el primero Hermano Venga Ahí viene El cabezazo Aguña Oscar Buscando la pared Toma la Oscar Uy Que Uy Que Uy No Me falté el último Venga Vamos Venga Uy Falta por allí No Uy Le parten una pierna al otro Anra Otra vez Gran recuperación Oscar Uy Anrabat solo ¿Qué ha pasado ahí? Baloneada para Anrabat No Que mentira hermano Que mentira Últimos segundos La reposición ya Oscar Oscar Anrabat Que gran pase Tómala Oh Si Autogol Y le ha lejó Anrabat Ahí está Bueno Es que ha sido Autogol de Smolen Es que hemos hecho Nueve tiros Y mi rival solo ha hecho dos Y están A poco de meternos el gol Ok Venga Martial Venga Obona Uy Muy fuerte No Uy Ha metido el gol Ha metido el gol Le ha hecho tremenda barrilla A Martial O sea Si no metían el gol Era penalty Gol de Musa Creo que Ha metido a ese Musa Ahora sí que se complicó esto Porque Falta Eh Me está cogiendo Miren No me va a pasar Oscar recupera Venga Ahí está No podemos empatar este partido Tenemos que ganarlo Bien Anrabat ¿Qué me estás contando? Anrabat Como que en el palo No Por favor Venga Ahí está Gignac Metemos el segundo Nuevamente Gignac salvándonos del partido Me gusta este tipo Me gusta porque las mete Oh Dios Oh Dios Se va Sturridge Musa El peligro Uy No Ese Musa tiene una chetada Por favor Dos goles de Musa No importa Venga Gignac Uy Anrabat No Se frena Que tonto Ha sido Anrabat Ahí Si 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 No Ok 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 El regalo de navidad El regalo de navidad No Y me la tapa Y me la tapa Contando Otra vez Otra vez Vamos Ogbona Martial No Uff Me he salvado La verdad Es que me metía el otro Y se acabó esto Esto no acaba Ransay Venga Ransay Juega ahí Te la devuelvo compañero Oscar Controla Le pega Ah En el palo En el palo En el palo Venga No Que mala suerte Estamos teniendo Últimos 3 minutos Se fue Gignac No Y pita Que hijo de Increíble Que el Aro y Tropita Y cuando O sea Acabaron de decir Que van 3 minutos Y toma la hipita Al final Nuestra figura Fue Oscar Y por el otro lado Fue Musa Que nos metió Dos goles Hemos tenido Muy mala suerte Al final Esos tiros en el palo Y las que se tapó Por supuesto Bueno Por lo menos Sacamos un empate Ante un rival muy duro Y ahí está 4 puntos Vamos camino A cesa división Necesitamos reforzar Mucho más nuestro equipo Sin duda La defensa Nos toca otro equipo De esos Con alguien que juegue Mucho más Y nos van a golear Bien pues Hemos llegado al momento De mirar Que jugador Vamos a contratar En el siguiente episodio Y ya he mirado Unos que me van a servir Tengo en estos momentos 2.800 monedas 2.870 monedas Bueno Alcanzan para dos jugadores Pues no son de los caros Pero nos van a servir Un montón Para ayudar En la defensa Y los jugadores Que tenemos El día de hoy La primera opción Sería Alberto Moreno Por izquierda Ahí está Y por derecha Iríamos con Manquillo Pues dos jugadores De 77 en valoración Ambos son españoles Están bastante bien Me le suben a la química Y lo que me gusta De estos dos laterales Sería Que Moreno Tiene 89 en ritmo Súper rápido Y Manquillo Tiene 81 No está para nada mal Lo malo es que tienen Baja valoración Y poca defensa La segunda opción Sería Debussy Por derecha Que es un francés Y por izquierda Íbamos con Clichy Ambos jugadores Son franceses Lo bueno Es que son Muy fuertes En cuanto a estado físico O sea En defensa Y en físico Están mucho más fuertes Que Moreno Y que Manquillo Pero no son tan rápidos Debussy Solo llega a 74 En ritmo Y por el otro lado Clichy Solo llega a 83 Pues hay bastante diferencia En ritmo Entre estos dos jugadores Pero sí que tienen Una valoración Bastante alta Los dos son de 80 Y bueno pues Queda en manos de ustedes Que ustedes elijan Cual será el jugador Que contratemos Para el próximo episodio Así que aquí abajo En los comentarios Van a encontrar Las dos opciones Para que puedan votar Dejen me gusta En la opción Que más crean Que va a servir Para nuestro equipo Y bueno pues Quien tenga más votos Será el que contratemos En el próximo episodio Bien pues Espero les haya gustado Este video Si quieren más De FIFA 17 Por supuesto Un episodio más De jugando sin monedas Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!